Saludo muy especial a toda la gente de Diario de la Nación, soy Adriana Romero y quiero invitarlos a ver un cupido sin puntería. Normalmente no suele suceder eso, estamos en plena pandemia, necesitábamos todos hacer algo. La idea de José Antonio, de hacerse, es colocar un guión que era importante en ese momento, de convocar a una gente que participara en su película y reunir a este grupete que es muy desordenado, pero muy querido, pero muy trabajador y responsable, es todo, de eso se los tengo que decir. Hoy por hoy, donde nos vemos, salimos, rompeamos, somos amigos, hicimos un equipo maravilloso y sobre todo el hecho de tener que cuidarte en plena pandemia porque no existían todavía las vacunas. Y teníamos ciertos protocolos, entonces uno de los requisitos que nosotros pusimos como importante es que nadie se tenía que quitar el tapabocas del equipo a producción del equipo técnico. Cuando los actores estuvimos en el set, todo el mundo protegido. Y eso hizo que esas cuatro semanas tan intensas de trabajo, nadie saliera contaminado y eso es importante rescatar. Estamos recuperando un espacio que es venir al cine, que es comprar tu entrada, que es comprar tu botufa, que es venir con tu amiguita, con tu amiguita, con el que saldes, con el que coqueteas. Una oportunidad maravillosa para poder reencontrarse en el cine y más. Una película como esta, comedia romántica, con gente nuestra que estuvieron durante mucho tiempo en televisión, que lo vieron desde mucho, esos comentarios que hablan, yo te vi cuando estabas en la novela tal, y uno se siente que te vas a dar un bote de gallina por aquí. Pero es emocionante, es emocionante saber eso. Y me alegra muchísimo la convocatoria, la aceptación y que estén aquí. Gracias, de verdad. Ok, amigos de Diario de la Nación, estamos con Adriana Romero, quien es actriz de Un Cúpido sin puntería. Cuéntanos un poco de la película e invítanos a verla. Primero voy a invitarlos a que vayan a ver en el San Vil, San Cristóbal, estamos más de 50 salas a nivel nacional, pero hoy estamos cubriendo la rueda de prensa aquí de esta película, comedia romántica, que la van a pasar buenísimo, dirigida por José Antonio Varela. La Majestad, Vicente Peña, Claudio Lagata, Luis Jerónimo Abreu, yo, Adriana Romero, Sheila Monterola, Aníbal Grum. ¿De qué va Cúpido sin puntería? No, vengan a verla. ¡Anda!